Todas son Equestria Girls Y espero que estén preparados porque los exámenes finales son en dos semanas Tranquilas chicas, arrasaremos en los finales Es verdad, muy pronto habrá un examen que aprobar Hay mucho que hacer y que aprender, hay mucho que leer Si en verdad quieres lograrlo, tienes que estudiar Y si vas a hacerlo, tú tienes que esforzarte más, tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Lo más duro para hacerlo es poderse concentrar No hagas caso a distracciones, pues no hay vuelta atrás Tú verás que esto mejorá cuando ves cerca el final Tu esfuerzo sí valió, vas a aprobar Vas a aprobar, tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Tienes que luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás luchar Sube ese promedio y la mejor tú serás Atención, piensa más, recuerda lo que tú sabes ya Esto es solo un proceso, ahora hay que demostrar Poco a poco lo harás, creces cada vez más Esto es solo un proceso, ahora hay que demostrar Tienes que luchar, si sube ese promedio Y la mejor tú serás hasta pronto luchar Si sube ese promedio Y la mejor tú serás hasta pronto luchar Si sube ese promedio Y la mejor tú serás Tú puedes hacerlo Sabes que lo harás, tienes que luchar